Entre rabia, indignación e impotencia, nos dirigimos a ustedes para reclamar si es que las intenciones del PLD son las de acabar de matarnos, poniéndonos entre el COVID-19, el humo de duquesa o terminar de asfixiar al país al darnos cuenta que también hay un problema turbio con las AFP. Este gobierno tiene que reconocer que el jodido modelo chileno de las AFP fue el PLD, que nos lo vendió como un sueño. Pero ahí está Chile, señores, prendido en candela porque la gente se jartó de trabajar 30 años, ver gozar en el lujo a los ejecutivos que administran los fondos y cuando el trabajador entonces le llega el momento de cobrar su pensión, ¡oh sorpresa! La pensión es una miseria porque la devaluación de la moneda lo empobreció o simplemente, como dicen las malas lenguas, se los robaron. Entonces uno se pregunta, ¿qué carajo está esperando el gobierno del PLD para corregir esta vaina antes de que la gente se jarte y se tire a las calles como en Chile? Dígame usted, ¿eh? Porque fue precisamente el PLD quien nos metió en esto. Por eso, cuando uno ve la coincidencia de que en la mismísima semana en que los senadores y diputados del PLD rechazan darle a la gente una parte de su propio dinero, ¡oh! Casualmente Duque se acoge fuego por los cuatro puntos cardinales, ¿eh? Coño, ¿está fuerte, señores? Y es así que ustedes quieren que el pueblo vuelva a elegir senadores y diputados del PLD, ¿eh? Cúpula magnífica del PLD, es así. No se supone que ustedes representan los intereses de la gente donde ustedes viven y los eligió. Pero no queda ahí este lío. Hay más. Lo primero es que la cúpula de consultores extranjeros que se ha movido por Latinoamérica exportando este modelo resolvió su problema, porque miren qué belleza. ¿Usted sabía que esos señores extranjeros, cuando se van del país, pueden pedir llevarse todo su dinero de la AFP y que lo transferirían al sistema del país a donde ellos se vayan? Qué bonito, es así, ¿eh? Y si usted no me cree, busque ahí en Google lo siguiente. Procedimiento de transferencia de fondos previsionales de afiliados extranjeros que emigran de República Dominicana antes de la edad de retiro. Entonces, en los comentarios de este video, usted va a darnos una pequeña sinopsis de lo que usted encontró ahí en Google. Tan sencillo como eso. Participe, por favor. Entonces, la versión de que no se puede devolver el dinero huele a cuento. Digo, digo yo, ¿eh? El Antinoti no cuestiona que al extranjero le den su dinero, no. Lo que no aceptamos es que a los miles de dominicanos que han emigrado en buscar una mejor vida, esos sí perdieron sus cuartos porque no se los dejan llevar. O peor aún, que en pleno de una pandemia, con un viaje de gente pagando alquileres, que se los sigan cobrando igualito porque desempleado o suspendido sus ingresos o lo que sea, siguen pagando alquiler. Al dominicano que tiene un pie aquí y otro en el más allá, se le niegue una pequeña parte de esos ahorros para apalear la crisis en la que vivimos. Eso no resiste un análisis y la excusa de que no están líquidos, que están en papeles. Coño, uno dice, pero ¿y ven acá? ¿Y qué es esto? Ese dinero que la gente pide es para pagar deudas, abonar una vivienda quedándose en el mismo sistema financiero dominicano. Nadie quiere su cuarto para tenerlo en efectivo, abajo de la cama, o dormir arriba de ellos como si fuera una almohada. Es para resolver que lo quieren. Si a los funcionarios del PLD le hubiese dado la gana de gobernar bien en vez de robar y hacerse ricos, habría corregido cosas como ponerle un seguro de empleo a las AFPs, que habría entonces costado menos que los millones que se están quemando ahora mismo para tratar de cambiar la noción que tenemos de todos ustedes y entonces llegar a reelegirse. Y toda gente que aporta habría entonces seguido cobrando su salario en una crisis como esta. Al PLD no le dio la gana de resolver el problema del régimen contributivo. Y para que usted entienda esto, un poquito más fácil porque sé que es difícil de entender, el aporte a las AFP los hacen entre el empleado y su empleador. En el caso entonces de los profesionales independientes que, bueno, quisiera aportar voluntariamente para su pensión, al PLD no le ha dado la gana de que el Estado aporte lo que le corresponde al empleador en el sector privado y por eso toda esa gente no tiene acceso a una pensión. El colmo es que cuando uno ve que hay más de 1.700 millones de pesos en las AFP que pertenecen a difuntos cuyos familiares supuestamente no los han reclamado, uno solo se pregunta, ¿cómo rayos? Es que cuando usted tiene en el Sistema Financiero Nacional, usted debe un dinero, ellos contactan a todos sus familiares y llaman hasta su expareja para ubicarlo. Pero cuando son ellos que le deben a usted, no aparece en los cuartos y se la ponen en China. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Pensa en eso? ¿Eh? Pendejo pueblo dominicano, esta es una razón más por la que debemos aprender a elegir nuestras autoridades y a reclamar. Y con esto no estoy diciendo que usted vote por uno o por el otro. Es que debemos poner atención por quien votamos. Negarle al que aporta y ha ahorrado una porción de su propio dinero en una crisis es tan mezquino como haberle pegado fuego intencionalmente a Duquesa para que se asfixie la gente que no piensa votar por el PLD. Estimado, cuídate. Hoy no sabemos cuándo se irá el humo de Duquesa, pero el domingo 5 de julio vamos todos a votar para decirle a esta plaga morada se va. A propósito de este tema de las AFP, queremos invitarles a todos ustedes a que nos acompañen este miércoles 6 de mayo a las 8.30 de la noche en un panel que tendremos en vivo sobre el tema de las AFP. ¿Debe entregarse el dinero de las AFP a las ahorrantes? ¿Sí o no? Este es el tema. Esto será aquí, por este mismo canal de YouTube, aquí en el Antinote. Ustedes podrán hacer sus preguntas vía nuestro chat. Hasta aquí esta emisión de la Antinote correspondiente al lunes 4 de mayo del 2020. Soy Sergio Carlos, te vi, te veré.